Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien y bienvenidos a su episodio número 4 del podcast número 1 en Latinoamérica de tecnología, Soporte Técnico. Y como siempre, estoy más que extasiado de presentarles a mis hosts, amigos y compañeros, el buen Luis Cava de Vaxnet. ¿Cómo estás? Hola, hola, bro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Muy, muy feliz, como siempre en cada capítulo. Excelente. Y también tenemos a la estrella en ascenso de México en la tecnología, el buen Boyo González. ¿Cómo estás, Boyito? Boyo, Boyo. Siempre se escucha las porras. Yo contentísimo de estar una vez más por acá. Realmente se va súper rápido el tiempo entre podcast y podcast. La verdad que me encantaría que lo hiciéramos en vivo. Yo creo que estaría muchísimo más genial. Pero bueno, creadores de tecnología, apoyándose de la tecnología para traerte a ti el mejor podcast de todo México. Definitivamente. De hecho, ya próximamente tenemos una pequeña noticia por ahí, ¿no? De que tal vez próximamente hagamos un episodio en vivo no tan lejanamente. Sí, sí, sí. Posiblemente se llegue a concretar. Muy posiblemente sea de esta siguiente sesión o volumen que viene al otro. Yo creo que ahí vamos a poder tener ya uno completamente ahí en vivo. Vamos a ver, a ver qué tal. Suena bastante, bastante tentador. Y pues, obviamente, este video, bueno, este podcast lo estamos grabando con antelación. Antelación. Pero, para cuando ustedes lo estén viendo, ya estarán rondando el 14 de febrero. Habrá pasado yo creo que uno o dos días. Y queremos hacer este episodio con esa temática. La temática del 14 de febrero, de la tecnología, de cómo ha afectado o cómo ha ayudado a las relaciones de amistad, amorosas, todo ese tipo de cosas. Pero, antes de llegar a ese punto, hay un tema súper importante del que tenemos que hablar y se trata del Apple Vision Pro. Ya se presentó hace un tiempo, ya está a la venta, ya tenemos las primeras reseñas disponibles en todo el mundo. Y pues, tenemos, bueno, al menos yo tengo opiniones encontradas. Creo que es un muy buen dispositivo. Ha tenido una súper buena reacción. Pero, no creo que estemos, como sociedad, no creo que estemos listos para la responsabilidad que conlleva un dispositivo de esta magnitud. No sé tú, Boyo, ¿qué opinas? Pues, mira, yo creo que más que estar listos, yo creo que no tenemos la capacidad económica a todo el mundo para comprárnoslo. La verdad es que están bastante elevados en precio. Pero, sí, realmente, mira, yo creo que es como cuando se lanza un producto en tipo prototipo únicamente para poderlo observar y ver qué va a venir en el futuro. Apple se adelanta, lanza esto, obviamente, súper bien planeado. Pero, sí creo que está un poquito adelantado a su tiempo. Pero, no tanto para bien, sino yo creo que un poquito para mal. Ya que, pues, la gente no está tan acostumbrada realmente a ese tipo de aparatos y menos al nivel que llega a tener los Vision Pro. Realmente, nos parece todavía súper extraño ver o nos reímos un poquito de repente de los videos que hay en las redes actualmente donde va la gente moviendo una cosa y otra. Y sí se llega a ver muy extraño esto porque, pues, obviamente, todos estamos familiarizados ya con tecnología. Pero creo que a este nivel no. ¿Y tú qué piensas, Luis? Sí, mira, para empezar, el tema del precio, ¿no? Como comentabas, voy yo, 3,500 dólares. Estaba ahorita revisando justamente la conversión actual, 59,844 pesos. Ya de entrada, pues, justamente lo que dices, ¿no? No es una tecnología para todos. No todos tendremos o se tendrá la oportunidad de llegar a probarlo. Que esto es cierto, ¿no? La tecnología con el tiempo se va democratizando, ¿no? Esto como que llega a afectar para bien a otras tecnologías que posteriormente veremos más económicas, seguramente. Ahora, coincido mucho con este punto. Ahí es donde se veía un video en donde un cuate iba manejando, iba usando sus Apple Vision Pro. Que, si bien es cierto, iba en un Tesla, no requiere, a lo mejor, el mismo nivel de conducción, ¿no? Que un coche normal. Pero, pues, no deja de ser un distractor. Al final del día, ¿qué vas haciendo, no? En unos Apple Vision Pro. A lo mejor vas viendo que un video, que una película, contestando algún mensaje. Al final es como, si está multado el llevar tu teléfono mientras conduces, yo creo que va de la mano, ¿no? O sea, también tendría que haber ciertos limitantes o sanciones al momento de utilizar ese tipo de tecnología mientras se conduce. Sí, y de hecho, por eso fue mi comentario de que no creo que estamos listos como sociedad. Porque creo que es una gran ventaja tener ese acceso a tanta tecnología, a la realidad virtual bien hecha. Porque, a pesar de todo lo malo, parte de todas las reseñas es de que es una realidad virtual bien hecha. En tiempo real, ves sus entornos claramente, ves las ventanas súper bien. O sea, no es como que esté en una fase beta, por así decirlo. Está muy bien lograda. Pero, hay sujetos donde, pues, no tienen la responsabilidad, ¿no? Como que, lo que comentaba Luis, hay gente que va manejando con los lentes y haciendo otras cosas. Si de por sí ya el teléfono es una causa, pues, muy, muy alta de muertes atrás del volante. Ahora imagínate, rodeado de ventanas y de distracciones posibles. Se me hace una súper irresponsabilidad de muchas personas. Pero, bueno, ya solamente escarmentando, yo creo que van a entender el poder, ¿no? Que conlleva tener una experiencia tan inmersiva, ¿no? En un mundo virtual. Sí, totalmente. Esperemos si por ahí pongan... Bueno, esta noticia terminó tal cual en que, pues, sí, detuvieron a ese sujeto. Ya más no se sabe porque el video que se iba grabando termina justo ahí, donde la policía, pues, detiene a esa persona. No se sabe si hubo una multa de por medio, cuál fue la sanción, pero la verdad es que, qué bueno, qué bueno que hubo por ahí represalias, ¿no? Sí, un detalle que es importante también, un detalle que es importante comentar, es que, como tal, los Vision Pro están dotados de cámaras. Entonces, aunque te da la falsa sensación de que ves a través de ellos, no lo estás haciendo. Y pudieran llegar a fallar y en algún punto pudieran llegar a apagarse las cámaras y poder tener un accidente serio, ¿no? Al momento de estar manejando. Es por esto que, vamos, ni siquiera es seguro utilizar audífonos, salir manejando. Pues, obviamente, mucho menos un aparato de esos, ¿no? Yo creo que sí debe de empezar a haber regulaciones. Yo creo que, de repente, la tecnología con ese tipo de aparatos rebasa un poquito lo que son las legislaciones hasta cierto punto. Y, bueno, obviamente, se tiene que ir avanzando y yendo un paso al frente o adelante para, en este tipo de legislaciones, ¿no? Poder ir viendo, bueno, en caso de que salga un producto de este estilo, tomar las medidas adecuadas, ¿no? Como sociedad, bueno, vamos, yo creo que la gran mayoría de la gente puede llegar a decir, bueno, pues tengo al alcance esta tecnología, la voy a utilizar y mi carro se conduce solo. Pero, imagínate, si el vehículo arrolla a alguien, ¿te puedes realmente excusar con decir era el manejo autónomo, no era yo quien iba manejando? O sea, realmente sí habla de que estamos viviendo prácticamente un episodio más de Black Mirror. Por cierto, ¿ya vieron Black Mirror? ¿Ya vieron Black Mirror? Una joyita esa serie. Sí, una joyita. Muy buena serie. Oye, sí, realmente sí, sí nos deja pensando un poquito de qué tanto va a favor y qué tanto en contra. Obviamente, pues la tecnología siempre es para ayudarnos a vivir mucho más cómodamente, pero sí deben existir límites. Oye, este, yo quiero... Sí, de hecho, ¿cómo? Perdóname, Random, nada más hacer una mención a Tech Santos, ¿no? Que, bueno, dentro de todo ese contenido, lo que me gustó es que él precisamente hace la prueba en coche, pero dice, aquí va mi pareja, me parece que es su pareja quien va conduciendo, ¿no? Él va de copiloto y mostrando esta experiencia, ¿no? Digo, algo muchísimo más responsable. Claro, claro, hay que tener responsabilidad. Como dices, lo de Tech Santos está excelente porque sí, o sea, él no va manejando. Entonces, eso no es el problema. El problema es cuando vas manejando o cuando vas incluso... Yo creo que incluso cuando vas caminando en la calle. Hay un video que también subió Casey Neistat, que se sale a las calles de Nueva York caminando, se sube al tren y demás. Y aunque no va solo, va acompañado del que va filmando el video. Sí, es una posición algo insegura porque, como dice el buen bollo, puede que se le acabe la batería y se pierda toda la visibilidad de la nada o que tal vez un lag o que se reinicie de la nada y que sea un momento específico que vas bajando escaleras o que vas entrando a un, no sé, cruzando la calle y demás y de repente, pum, te quedas en negro. Sí. Puede ser fatal. Sí, claro. Entonces, nada más hay que hacerlo con los cuidados necesarios. No estamos diciendo que no lo compren. Al contrario, excelente tecnología. Solamente utilicenla con responsabilidad y en un espacio, pues, seguro, ¿no? Nada más. Sí, inclusive, fíjate, yo cuando... Ya parecemos papás nosotros, ¿no? Yo cuando hago videos, reseñas de audífonos que tienen cancelación de ruido activa, siempre menciono ese punto de que utilices en modo transparencia cuando te estás trasladando de un lugar a otro porque es peligroso llevar unos audífonos con la cancelación de ruido activa en trayectos, ¿no? Inclusive, digo, simplemente con ese ejemplo dices, si eso es peligroso, imagínate llevar colocado algo en los ojos. Pues, sí, como tú dices, no dice uno, no lo compres. Al contrario, si tienes la oportunidad económica de vivir la experiencia, hazlo. Yo lo haría. O hacerle como el creador este de contenido que va y compra y lo regresa a los tres días. También pudiera ser una buena opción. Oye, se hizo famoso él regresando a iPhone. No puede ser posible. Pero bueno, a final de cuentas, vivir la experiencia. Digo, yo me encantaría poder tenerlos aquí, probar y contarles la experiencia de qué se siente esta realidad virtual a este nivel, ¿no? Claro, haciendo la técnica de la ratiña, por así decirlo. Sí, claro. Llamar el bajo mundo. La famosa ratiña, claro. Oigan, pues, bueno. Creo, no sé si tengas algo más que agregar en ese aspecto, en este tema, Luis. No, pues, reafirmar esa parte, ¿no? O sea, si tienes la posibilidad, adelante. Es una tecnología asombrosa. O sea, yo creo que abre puertas muy interesantes para el futuro, para muchísimas áreas, ¿no? O sea, profesionales, como una ingeniería, como la parte de la medicina. Yo creo que hay muchas áreas que van a explotar por completo gracias a este tipo de trabajos. Oigan, y ustedes... Definitivamente. ¿En cuánto tiempo creen que vayamos a poder ver los Xiaomi Vision Pro? O sea, ¿cuánto tiempo creen que vayan las marcas Android a replicar esta tecnología a este nivel? ¿Creen que sí lo vayamos a ver pronto? ¿Que Samsung se vaya a animar o alguna de las grandes vaya a lograr Oppo de repente que lance? ¿Ustedes creen que vaya a pasar o que se van a esperar un rato para esto? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que la primera que se va a aventar, como siempre, va a ser Samsung. Que no está mal. ¿Quién sabe cuál va a ser el approach que ellos tengan? Porque recordemos que la tecnología de realidad virtual no es nueva. O sea, ya tenemos de Facebook, ya tenemos de parte de otras empresas, de PlayStation, de Sony. Bueno, Sony. Entonces, no es nuevo el concepto. Simplemente que el nivel de acoplamiento a la realidad actual, no la virtual, Apple se adelantó por muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que a mi punto personal de vista, yo creo que unos dos años para que Samsung ya tenga un dispositivo en el mercado. Yo creo que el próximo año lo van a... O este año lo anuncian y el próximo año lo vayan a lanzar. Entonces, esa es mi tirada. Oye, Alberto. Y también justamente esa parte, digo, no es nueva la inteligencia artificial. Exactamente. Lo que estamos viendo ahorita, pues sí es como que más innovador. Pero también la inteligencia artificial viene estando ahí detrás, ¿no? O sea, ahorita está llegando al usuario final, por así decir. Está llegando al usuario, pues, promedio como nosotros, que probamos tecnología hasta cierto punto. Pero desde mucho tiempo atrás, las empresas vienen trabajando con todo esto, ¿no? O sea, empresas como Google, como mencionabas, Facebook o Meta. Entonces, lo que está cambiando es que hoy en día ya es como para público abierto, ¿no? Desde un chat GPT hasta hoy en día los Apple Vision Pro. Sí. Fíjate que yo creo que parte del éxito de este proyecto que está lanzando Apple es que más que una realidad virtual, bueno, yo lo veo más como una realidad híbrida, ¿no? Entre el que te muestra la realidad, pero con los anexos de todo esto que tienes acceso mediante los mismos lentes, ¿no? El poder estar observando tu realidad en la cual ahí es donde le da ese punto de veracidad para tus ojos, que realmente es tu mundo real, pero al cual le estás anexando todo este tipo de, pues, widgets que vas utilizando y que le dan ese toque de experiencia mucho más allá, ¿no? Realmente, para el ojo humano, el poderlo engañar con una realidad hecha a base de computadora es un poquito más difícil, ¿no? Te saltas ese punto, le integras la realidad real como tal, valga la redundancia, y le anexas todo esto logrando una interacción y una integración increíble, ¿no? Muy a lo Iron Man. Sí, sí, sí. No, digo, como les comentaba, yo creo que sí va a ser un approach ya más tangible para el resto de empresas, este tipo de, dijera, voy yo, realidad aumentada, literal, o sea, porque ya estás viendo la realidad, no es un espacio ficticio como lo que tiene Meta con el metaverso, y es tu mundo a través de cámaras y sobre ese mundo estás viendo pantallas. Entonces, es una cosa totalmente distinta a lo que se ha manejado últimamente, pero sí, yo creo que empresas como Samsung, Xiaomi, Oppo, se van a aventar al barco, yo creo que en unos dos años aproximadamente. No sé, ¿tú opinas distinto, Luis? ¿Crees que tardan más? Yo creo que posiblemente ya algo en el mercado de unos tres hasta cinco años, yo me atrevería a decir. ¿En cuánto tiempo creen que vaya a ser súper, súper normal en la calle ver a, no sé, o sea, salir a la calle y de un 100% de personas caminando por ahí que veas un 50% de personas con esta tecnología usándola? ¿En cuánto tiempo creen que pase? Yo creo que para que sea ya súper mainstream, yo creo que sí unos, unos ocho años más o menos, porque, por ejemplo, lo ponemos en comparativa con salir a la calle y ver que las personas ya tienen un teléfono móvil, donde se la pasan hablando por teléfono, cuando dio ese salto del teléfono de cuerda al teléfono móvil, pues sí, fue un lapso a largo de tiempo, nuevamente por las barreras clásicas, que la primera y la más importante es la barrera económica, porque al principio este tipo de tecnologías no es nada barata. También tenemos el ejemplo de los autos eléctricos, que ya es mucho más común, no es el 100%, pero es mucho más común, porque han pasado años y los precios van bajando, y se puede hacer más asequible aventarte a comprar un carro eléctrico que, pues, por ejemplo, uno de gasolina, ¿no? Entonces, yo creo que sí unos ocho años, ocho, diez años, para que ya sea algo más cotidiano tener esa tecnología en las calles. Pues ya lo decía Luis, ¿no?, en el podcast pasado sobre este carro más asequible por parte de Tesla. La verdad que, como dices, sí han ido llegando un poco más a la mano todo este tipo de tecnologías. Realmente la integración de autos eléctricos sí fue como muy por debajo del agua, porque no se sintió tanto, ¿no? Ya cuando volteas a ver la apuesta del mercado, está llena ya de autos eléctricos, y dices, ah, canijo, pues, ¿en qué momento, no? En qué, o sea, según, hasta hace unos años era Tesla como que lo que se escuchaba, y ahorita hay una infinidad de marcas ya en México, ya hay infinidad de modelos, y la verdad es que sí se dio un salto bastante amplio en ese apartado. Tú, Luis, ¿qué crees? ¿Crees que en unos ocho años, como dice Random? Sí, yo creo que, bueno, me encantó la comparación con el tema de los coches eléctricos, porque justamente era como, hace unos años era inalcanzable el pensar a llegar a tener un coche eléctrico, ¿no? Ya hoy en día, pues, hay mucha variedad en el mercado, hay muchos precios. Tesla por ahí anunciando un coche low cost, que por ahí en los comentarios me decían, no seas mamón, hablan español, porque decían low cost, y yo, bueno. Así hablan los exitosos, dile. Perdón, estudié marketing, bro. Voy a agarrar tu feedback. Entonces, pues, básicamente esto, ¿no? Yo creo que va a ocurrir lo mismo con el tema de los lentes de realidad aumentada, que de momento es como que, no, o sea, comprarte unos lentes de, ¿qué? 60 mil pesos prácticamente. 60 mil. Pues, de momento suena una completa locura, pero ya veremos más adelante, tal vez algunos de unos 20 mil pesos, 15 mil pesos, hasta menos, ¿será? Sí. Ah, sí, yo creo que pronto saldrán los calidad-precio, y podremos tenerlos la gran mayoría, ¿no? Y obviamente gastarte 60 mil pesos en unos Vision Pro, no todos somos Random Tech & Blocks. ¡Jajaja! Hazme la buena, hazme la buena. Ya quisiera yo tener esa cantidad para, con aguacate, con aguacate, por favor. Con aguacate, así es. Oigan, y hablando, hablando de regalos y ese tipo de cosas, pues, como ya dije al principio, este podcast va a ser más dirigido al 14 de febrero, al Día del Amor y la Amistad, al Día de la Mercadotecnia. ¿Ustedes creen que la tecnología ha ayudado o ha perjudicado a las relaciones interpersonales de pareja? Boyo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que, como todo, depende mucho de la responsabilidad que tengas de utilizar ciertas cosas, ¿no? En lo personal, creo que sí ha llegado a afectar porque, obviamente, hay muchas más formas de estar en contacto con más gente, ¿no? Esta cercanía que tienen las redes sociales, esta facilidad de enviar un WhatsApp, esta facilidad de enviar un Messenger, de repente un mensaje directo en Instagram, ayuda a estar mejor conectados, pero también te da esa facilidad de conectar con gente y llega a haber problemas, ¿no? Pláticas por ahí, de repente, con algunas personas que, a lo mejor, no son las más adecuadas si tienes una pareja y sí llega a afectar, ¿no? Normalmente, pues, todos hemos escuchado la historia de que le revisó el teléfono y le vio los mensajes de WhatsApp, ¿no? O se metió a su Facebook y vio, o inclusive, así, a mediano nivel de toxicidad, le da like fulana de tal a tus publicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha afectado un poco en ese sentido, sobre todo en que, pues, la gente, te digo, tiene mayor facilidad de tener contacto con más personas. Obviamente, siempre, al estar en una relación, pues, depende mucho de ti, de la lealtad que le tengas a la persona. Y no creo que tuviera que haber esa, pues, ese problema, ¿no? Pero, a final de cuentas, yo creo que sí, sí se ha dado mucho más relaciones rotas que reunidas, ¿no? Debido a la tecnología que tenemos a alcance actualmente. Claro. Tú, Luis, ¿qué nos puedes decir? Es esta parte, ¿no? Que el típico comentario de hoy en día, ¿no? De que las relaciones o los matrimonios de antes duraban más, ¿no? Entonces, yo creo que justamente hay un punto que menciona Boyo. También, yo he escuchado hace un tiempo esta parte de... Si lo vemos en temas de trabajo y lo ponemos también en temas del amor, ¿no? La competencia cada vez es mayor, ¿no? O sea, ya hoy en día no compites únicamente por gustarle, ¿no? A la niña ahí de la escuela. Solamente con los de la escuela. O sea, ya entras a una competencia global prácticamente. O sea, ya a lo mejor la chavita o el chavito o el chavo o la chava ya pueden estar hablando con alguien de otra ciudad. Ya pueden conectar con gente de otra parte del mundo o de otras colonias. No nos vayamos tan lejos. Entonces, hasta en esa parte la competencia por llegar a gustarle a la chica o al chico pues ya es muy difícil, ¿no? Tienes que tener muchas skills por ahí o muchos diferenciadores. Creo que es un tema importante eso porque también se puede ver como una baja de doble filo, ¿no? Como dice Boyo y como dices tú claramente es el hecho de que las relaciones de antes eran más duraderas y no había tanta esa toxicidad, no había esa desconfianza, no había esa competencia que como dices ya no es nada más con los de la escuela, con los de tu salón. Ya es con prácticamente todo el mundo, ¿no? De que tú contra el mundo para gustarle a alguien. Pero también está el otro lado donde viven, por ejemplo, se conocieron, ¿no? Estuvieron juntos y demás y por azares del destino se tuvieron que separar y pueden llevar una relación a distancia ya sin tener esa como antes, ¿no? De que les mandabas cartas y tardaban meses en llegar a una carta. Sí, claro, claro. Ahorita ya es instantáneo el poder como hablar con la persona, hacer videollamada, hacer un chat, lo que sea. O sea, son muchas, muchas cuestiones que también ha ayudado a fortalecer, ¿no? De otro lado, otras relaciones. Pero pues sí, digo, cada quien, ¿no? Depende del tipo de persona que seas, pues va a ser algo bueno o algo malo. O algo malo. Sí, fíjate que a mí lo personal me tocó, por ejemplo, hace tres años y medio que tuvimos el cambio de empresa en la estación gasolinera, tuve que irme a una capacitación a Tijuana por prácticamente un mes completo. Y ahí es donde realmente la tecnología ayudó muchísimo porque pues obviamente yo me voy y dejé a mi esposa y mis dos hijas acá en Tepic. Y era mucho más fácil poder sentirse por lo menos cerca de, ¿no? A pesar de estar tan lejos en una ciudad en la cual estaba completamente solo, no me sentía así, ¿no? Porque obviamente pues la videollamada siempre estaba, el mensaje de voz en WhatsApp, la llamada rápidamente, los posteos, todo. O sea, realmente sí te ayuda bastante, como tú dices, en ese sentido. Yo creo que como lo comentábamos con los Vision Pro, pues la tecnología siempre se hace para ayudarnos, ¿no? Y brindarnos una buena experiencia. Y yo creo que pues está en ti, ¿no? La manera en la cual la utilizas. Yo a la personal en ese sentido me ayudó bastante. Y si hubiera sido en otra temporada, hubiera sido a lo mejor una llamada de vez en cuando y hubiera estado mucho más difícil el poder pasar por esa etapa. Y mucho más caro, ¿no? Porque antes las llamadas eran carísimas y más de larga distancia. Sí. Era una inversión. Era, eso sí era amor. Ándale. Invertirle dinero al amor. Oigan, y por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha tenido experiencias? Yo lo digo sinceramente, yo nunca he tenido experiencia con, por ejemplo, aplicaciones como Tinder o cosas así. ¿Alguno de ustedes ha utilizado esas aplicaciones? No, jamás. Eh, Luis, no te hagas. No te hagas, Luis. Te vi que te reíste. No, no, no. Muy nervioso. Muy nervioso. Te vi nervioso, Luis. A ver. No, para nada, para nada. Yo en mi experiencia personal, pues obviamente no. Yo tengo ya casado, voy para 11 años. Entonces, realmente, pues ni siquiera existían todavía cuando me casé. Sí, así que no, no, no he tenido el gusto de utilizar ninguna de esas aplicaciones, pero sí hay de gente que la utiliza y que de repente ha llegado a ser match para bien, ¿eh? No solamente para un encuentro ahí furtivo, sino para relaciones que de repente sí se han llevado o se han consolidado mediante una aplicación que los ayuda a unirse, ¿no? Y, bueno, lo interesante de ese tipo de aplicaciones es que, pues, te va relacionando con gente que tiene, pues, prácticamente tu mismo perfil. Entonces, realmente en cuestiones de esa inteligencia artificial que utiliza la aplicación, pues, ayuda a poder hacer un match de mejor manera, ¿no? A final de cuentas, no le veo solo lo malo como para poner un cuerno, sino para una persona que sea soltera poder hacer el match con alguien que tenga por lo menos sus mismos gustos, ¿no? Ya, obviamente, en el uso o en la vida cotidiana, ya frente a frente, pues, ya verán si realmente son tan compatibles o no, ¿no? O si no te sale que realmente era, en vez de ser, no sé, Rosita, llega y es Juan y es un ladrón y te asalta y te quita el iPhone y un teléfono y luego te regresa el iPhone, ¿no? Este, realmente puede pasar, puede pasar. Sí, completamente. Voy a hablar por experiencia de una de mis mejores amigas, obviamente no voy a decir nombres, pero yo sé que ella es muy fan de utilizar, es muy fan de utilizar ese tipo de aplicaciones y ya hablando con ella, es como de que, oye, neta, o sea, te gusta, te late y siento que en pocas palabras ayuda a quitar la barrera principal de saber si le gustas o no a una persona, porque, por ejemplo, con Tinder es hacer swipes y si le gustaste a alguien y también te gustó, en automático se abre una conversación. Entonces, esa barrera de decir, híjole, si no le gustó y si no le gustó, pero y si sí, o sea, esa barrera ya la quitas de en medio y ya es como que, órale, sobre, sé que te gustó, me gustas, ¿qué onda? Nos vemos, vamos a un café, vamos al cine, una cena, yo qué sé, o sea, ya quitas ese miedo de en medio que, obviamente, puede salir bien, puede salir mal, pero al fin y al cabo, pues ya es una, es una, es una excusa menos para poder dar ese paso, ¿no? Ajá, también podría ser esa parte de que al final el ser humano se está acostumbrando a no tener esta primer, o como ese primer contacto o esta primera parte de socializar, ¿no? O sea, ya te brincas un salto que es como esta parte de, oye, acercarte a la persona, al chavo, a la chava que te llamó la atención, o simplemente, pues, se te hace una persona interesante, ¿no? Alguien que quieras conocer, ya como que eliminas una parte, ¿no? Y podría llegar a ser la parte negativa de la tecnología en cuanto a las relaciones, ya sea de amor o de amistad. Entonces, no sé, también hay como lo vean ustedes, que tan a favor están de como saltarse esos pasitos y ya directamente ir como que, bueno, yo ya sé que te intereso, tú me interesas, ya sea para amistad, ya sea para, para algo casual, ya sea para algo, este, llegar a formalizar. No sé, no sé ustedes qué opinan. Yo creo que, que todo lleva un proceso, ¿no? De repente, bueno, a mí me tocó el tiempo en el que mandabas al amigo y le decías, oye, este, dice mi compa que le gustas. Entonces, sí había a lo mejor un poquito más esa interacción distinta, sí había ese nervio, ¿no? Y yo creo que era parte de lo bonito, ¿no? De, de, de tener el nervio de qué me va a decir, si, si realmente le interesa o no. Yo creo que había maneras y te la ingeniabas para saber si realmente por lo menos le interesabas algo, ¿no? A la persona. Entiendo perfecto lo que dice Luis, ¿no? Cómo va cambiando, pero yo creo que los tiempos van evolucionando, ¿no? También hoy en día, inclusive por ciertas tendencias y corrientes que existen, puede llegar a pasar que a lo mejor a ti te agrada alguien, te acercas a, a decírselo y se puede malinterpretar o se puede tomar como que estás acosando a la persona. Entonces, de repente, sí, pues utilizar la tecnología a nuestro favor, yo creo que es mejor, ¿no? Actualmente, a lo mejor ya simplemente con el, ah, sé que le gusto, sé que no estoy, no me está tomando a mal el que la aborde, ¿no? Que de repente sí suele llegar a pasar actualmente con, con, con este tipo de situaciones, ¿no? ¿Hay algún regalo tecnológico que les hayan hecho a lo largo de sus, de sus relaciones que ustedes dijeran, órale, se rifaron? Bueno, mira, yo, yo te voy a hacer un, un comentario que, que a mí me, me da mucha risa y a mi novia también, es como esta parte de, en una ocasión me llegó a regalar una case para un teléfono, pero yo creo que para nosotros puede llegar a ser como un, un regalo no tan bueno. Agradezco el gesto, pero ¿cuántos teléfonos probamos? Cada cuánto, cada cuánto tiempo cambiamos de teléfono y, y literal fue lo que me dijo, o sea, fue el peor regalo que te he hecho porque ya ni usas el teléfono y ahí quedó la, la case rumbada, ¿no? Sí pasa, ¿no? Bueno, pero ahí, bueno, igual es el detalle, ¿no? El detalle de pensar en ti, dices, bueno, le gusta la tecnología, le regalo algo que tiene que ver con, ¿no? De hecho, yo tengo por acá esta, mira, hablando de eso precisamente, tengo esta de Goku Pelón, Pelorico, este, que me hicieron, que es de un S10 Plus, entonces, pues hace años que no tengo el S10 Plus y, pues ahí quedó, no, nada más de recuerdo, obviamente la sigo conservando, pero sí fue como de, ay, pues es que sí cambio cada, cada, este, cierto tiempo de teléfono, inclusive el teléfono personal, que normalmente sí suelo conservar durante más tiempo, pero, pues también en cuanto a ir una upgrade en algún sentido, sobre todo para mí que grabo con el teléfono, pues no me conviene de repente, ¿no? Estar haciéndolo. Pero bonito el gesto, ¿no? Realmente se agradece, ¿no? Se agradece. Sí, sí, sí. Yo en cuestión de regalos que me haya hecho mi esposa de tecnología, no, yo creo que sí me ve así como de, este, güey, pues no le hacen falta esas cosas, tiene de todo por ese lado. Y, bueno, de repente sí valoro mucho yo a cierto, pues otro cierto tipo de regalos, ¿no? De repente, este, simplemente el gesto, ¿no? De acordarse, así sea un chocolatito, ¿no? Bienvenido. Este, alguna gorra, que soy mucho de utilizar gorras porque soy pelón, para los que no saben que soy pelón, este, utilizo gorra, entonces sabe más o menos lo que, lo que me anda gustando. Pero no, yo creo que en tecnología no, yo creo que uno de los regalos que me han dado de tecnología, a lo mejor alguna marca, que así ya hablando de que, ah, me mandó una marca, un regalo. Yo creo que por ahí, este, pues algún power bank que me ha servido bastante, este, no sé, o sea, ha habido algunos gadgets o gadgets, como dice un amigo mío, este, que la verdad me han gustado, me han gustado bastante. Y yo creo que tiene para mucho, ¿no? De repente me ha tocado ver, no sé si han visto que hay, este, ositos de peluche que le grabas el mensaje con tu voz y cositas de ese estilo, que se utilizan ya un poquillo más y que, pues ahí es donde entra la tecnología, ¿no? Apoyar. Random, ¿te gustaría a ti un oso de peluche que trajera la voz ahí? No, la verdad es que no soy tanto ya de peluches. Antes, fíjate, debo, debo confesar que antes cuando estaba más chavo, sí llegué a coleccionar peluches, o sea, literal, de gente que me lo regalaba, o sea, ni siquiera eran como si yo compraba los peluches. Sí llegué a tener una muy buena colección de peluches, este, y la gente pensaba que me gustaban y me regalaban peluches y era como que, bueno, o sea, nunca he estado en contra de los peluches, peluches, pero pues ya después los terminé regalando, la verdad. Fíjate que a mí también me pasó justamente eso que me regalaban cases y era como de que, híjole, y ya luego se enojaban, se enojaban porque me dicen, no, es que ni un año te dura el teléfono, ¿para qué? No sé qué, ah, pues, ¿para qué? Pues, ¿para qué? Pues, ¿para qué? Exacto, exacto. Yo creo que soy más de la idea de que, de que tengas siempre listo tu wish list en Amazon o en alguna otra tienda y cuando te toque, así como que te pregunten, ¿qué quieres de regalo? Pues, ahí mira, ahí está. Ahí está. Date, ¿no? Tú elige. Sí, sí, sí. El otro problema es de que luego me dicen que, es que son muy caros. Y obviamente como gente geek, pues, obviamente, usualmente nuestros regalos son bastante caros. Sí, sí. Entonces, ah, bueno. Dijera, voy yo, nos conformamos con el, con el chocolatito, con la ida a cenar, con cositas así que, que, que tienen más ese, ese sentimiento, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Sabes qué estaría genial? De repente, este, un tripié, una, una, este, una luz de repente. Ese tipo de regalos, sí. ¿Cómo no? Bienvenido. Un estabilizador. Unos, unos DJ, unos DJI. Yo, la verdad es que para este 14 de febrero, yo, unos DJI, este, por favor, este, si estás viendo mi esposa este video, está escuchando este podcast, sería un excelente regalo. Los vi en Liverpool, están caros, pero valen la pena. Es una inversión. Vale totalmente la pena. Es una inversión. Sí, sí, es una inversión. De aquí salen para, de aquí salen para tus, para tus bolsas, para tus zapatos. Sí, claro. Que le invierta, que le invierta. Además, va a ser doble regalo. Regalo para mí, regalo para Sebas. Claro. Oye, aparte también. Claro, Sebas va a ser el más rayado. Para los que no sepan, Sebas es el productor del, del podcast, es el que edita, así que saludos para él. Ahí, yo creo que se va a poner ahí saludando o algo. Va, va a agradecer ampliamente, va a agradecer ampliamente estos micrófonos para Boyo. Sí. Por favor. Este, Boyo, ¿cómo se llama tu esposa? Se llama Christy. Christy, Christy, por favor, si ves esto, regálale sus micrófonos al Boyo. Por favor, Christy, te lo pedimos. Ya le hacen falta. Gracias. Oye, igual también, por ejemplo, digo, ha habido marcas que, que de repente, por festividades o por el propio cumpleaños, hacen ese tipo de kits, ¿no? En donde ha tocado kits que, que honestamente han quedado ahí como en el olvido, pero han tocado otros muy buenos. Yo, de hecho, justamente ya tengo una barra LED RGB que en su momento en un kit mandó Motorola. Hace poquito, Nu me mandó un kit en donde venían algunos como accesorios para poder optimizar la grabación, ¿no? O sea, incluso como un soporte o como un estabilizador para el teléfono, que de momento fue como que, ok, gracias. Y, bueno, de hecho, acá está. A ver, ahí va. Ahí está. O sea, esto es una cosita, ¿eh? Me lo mandaron así por, de hecho, era como, venía felicitaciones por el cambio de casa y, o sea, el gesto muy bonito y, además, venía, venía este artículo que dejé a un ladito al principio y después dije, a ver, lo voy a usar para grabar y no saben cuánto me ha ayudado. Entonces, ese tipo de regalos, yo creo que las marcas que de repente por ahí hacen, hacen algunos kits, todo esto, lo que sea herramienta de trabajo es 10 de 10. Sí, si nos estás escuchando tú, marca, y quieres aparecer en este podcast, recuerda, mándanos un mensaje. Estarás por acá como patrocinador oficial. Estamos buscando patrocinadores para el podcast de soporte técnico y, bueno, recuerda que si vas a mandar algún regalito, todo lo que tiene que ver con creación de contenido, lo agradecemos bastante. Y es por 3, ¿eh? Por 3. Sí, sí, sí. Va a decir Sebas por 4. Por 4, es cierto. Por 4. Oigan, y pues, bueno, yo creo que con esto vamos a dar paso a las preguntas que nos hicieron los seguidores para contestarles porque ya estamos, no cortos de tiempo, pero vamos, vamos bien. Así que vamos a darle las preguntas. No sé si me dejan comenzar. Claro. Dale, 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 random. Nos pregunta el buen Diego, guión bajo 3W3. ¿El Poco X6 Pro será el gama media definitivo del año? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinas, Luis? Yo creo que si es un teléfono que ahí lucha por el primer lugar en esta gama, definitivamente si eres alguien que está buscando no gastarse muchísimo dinero, sin embargo tener un muy buen rendimiento, un muy buen procesador, ahora con la nueva capa de personalización o la interfaz HyperOS, creo que Xiaomi está yendo por todo. Y mientras mantenga estos precios, el famoso calidad-precio, yo creo que sin duda alguna es un contendiente muy, muy fuerte para la gama media y ser ahí de los primeros. Yo diría que estoy prácticamente seguro que sí. Podría ser el teléfono perfecto, para quien justamente no busca gastarse demasiado dinero y llevarse algo muy, muy bien conseguido. Sí, de hecho, bueno, paréntesis, para los que no sepan las especificaciones del Poco X6 Pro, cuesta $7,000 pesos y trae Android 14, trae una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, Full HD+, con Gorilla Glass número 5, Dimensity 8300 Ultra y cámara de 64 megapíxeles, 5000 miliamperios de batería, 67 watts de carga rápida, HyperOS y obviamente Bluetooth 5.4. Así que ahora sí, Bojo, ¿qué nos puedes decir de este dispositivo? Pues mira, según lo que tengo entendido, estoy por comenzar a probarlo. Ya en esta semana tiene que llegar por acá al canal. Obviamente las características están brutales por completo, sobre todo para el precio que tiene, pero sí creo que nos estaríamos aventurando un poquito en decir que sería el mejor del año. Estamos en febrero y yo creo que para término de este año 2024 vamos a tener Poco X7, si no es que hasta Poco X8 Pro ya en el mercado, a la velocidad que lanza. Hombre, pues es que Poco y Xiaomi lanzan así rapidísimo los productos. Entonces mínimo, 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 yo creo que un Poco X7 si vamos a tener al final del año. Entonces aventurarnos como que el mejor del año, no lo sé, del primer trimestre del año, sin duda alguna, yo creo que es una de las mejores opciones para mi el gusto, la mejor en esa gama. Y a final de cuentas, pues mucho que ofrecer. La verdad que toda la carne del asador Poco siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Por lanzar dispositivos súper cargados. Y bueno, lo que normalmente la gente le llega a criticar a los teléfonos es el hecho del procesador, cosa que Poco pues no escatima en ese sentido. Luis, ¿tú has tenido alguna experiencia últimamente con Poco o con Xiaomi? Igual estoy esperando recibir algunos productos. Sí que probé de la familia Redmi Note, pero sí pronto van a tener ahí las reseñas. Y justamente esa parte, o sea, de momento sí es para mí la mejor opción. Ya veremos con qué nos va sorprendiendo el año en tema de teléfonos. Sí, yo creo que va, pinta muy, muy bueno. Yo incluso me aventuraría, o sea, por menos de $10,000 pesos está súper fuerte y muy bien posicionado el teléfono. Creo que todas las especificaciones que trae están excelentes. Dimensity 8300, excelente. También lo único que tal vez sería ver ya el desempeño en el uso cotidiano con HyperOS, porque hasta donde yo sé, tampoco está tan pulidito como como debería estar. Le falta. Pero ya trae una mejor experiencia que lo que era antes, ¿no? Lo que es este... ¿Cómo se llamaba? MIUI. MIUI. Entonces, pinta bien. Por menos de $10,000 pesos la Barça está llevando a muchos de calle. Sí. Oigan chicos, y aprovechando, aprovechando que tocamos un poquito el tema ahí de Poco de Xiaomi, pues mandarle un saludo a Carlos Dubón, que pues nos acaba de dar la noticia por ahí de que deja a Xiaomi para un nuevo proyecto. Él fue, para los que no lo saben, fue PR de marca de Xiaomi por prácticamente más de dos años. Y bueno, pues la verdad es que se le va a extrañar por ahí a Carlos. Sé que va a un nuevo proyecto. Mucha suerte por allá. Y bueno, pues ya veremos qué llega con Xiaomi México. Ojalá que voltien para acá. Aquí están tres creadores de contenido que se la rifan día con día. Voltien por acá. Y bueno, mira, excelentes opciones. Saludos para el Carlos. Un abrazo para él. Pues sí, un súper saludo. Y pues vámonos con la siguiente pregunta. Y bueno, nos vamos con la siguiente pregunta, que es del buen Antonio Gombajo GMZ7, ya recurrente aquí en Soporte Técnico. Muchas, muchas gracias por tus preguntas. Y él nos hace la pregunta del millón. ¿Es mejor comprar gamas altas antiguos o gamas medias actuales? Luis, ¿qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que todo depende de qué tan antiguos estemos hablando. Definitivamente irte por un equipo gama alta de, no sé, llamemos un Galaxy S22 podría ser una muy buena opción. Pero yo le apostaría más a irme por un gama media actual por el tema de soporte. O sea, si ya estamos yéndonos por un gama alta más antiguo de generaciones pasadas, que ahí podría entrar posiblemente todo lo que hablábamos, ¿no? De que un iPhone 12, por ejemplo, sería como que lo mínimo ya para tener todavía un poquito de soporte. Pero creo que vale mucho la pena el hecho de voltear a ver la gama media actual, la gama media alta, por así llamarle, en donde marcas como Samsung ya te están dando muy buenos años de actualizaciones. Por lo que digo, al final del día, la inversión sí puede ser parejita. A lo mejor te llevas un procesador un poquito menos potente o mucho menos potente, pero aseguras una compra que te pueda rendir por unos dos años al menos. Voy yo. Mira, yo creo que ahí sí va mucho de las necesidades del comprador, porque normalmente sí entiendo el hecho de que la gran mayoría de la gente siempre hace esa recomendación. Vete por un gama alta premium de dos años o tres años. Pero hay gente que luego exagera y viene y te dices que mi P30 Pro todavía es mejor que lo que tú dices. No, 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 no. No va por ahí. O sea, sí, no dudo que siga apareciendo un equipo muy premium, que sigue siendo, si lo tienes bien cuidado, un equipo que brinda buena experiencia. Pero obviamente, conforme va avanzando el tiempo a nivel de hardware, se va necesitando cada vez más. Obviamente, si pones en una balanza qué es lo que necesitas, como dice Luis, dos años, quizá tres como máximo para un gama alta premium, sí me parece que es justificable, ¿no? De repente, actualmente, si alguien me dice, oye, voy yo, me venden un S22 Ultra en, no sé, en una cantidad de ocho, nueve mil pesos, dices, ah, dale, está bueno el precio, cómpratelo, le sacas buen provecho, es un buen dispositivo. Obviamente, teniendo en cuenta que va a tener su nivel tope en cuestión de actualizaciones y todo esto, ¿no? Pero cuando también ya volteas a lo que es el mercado en gamas medias, sobre todo la media premium, pues ya vemos equipos bastante bien en cuestión de hardware. De repente, hay gente que luego viene y dice, es que el procesador. Pues si el equipo tiene un procesador top actual, no tiene por qué andarle sufriendo, como el caso que hablamos del Poco. Dices tú, ¿qué me compro? ¿Uno de tres años o cuatro años antes o un Poco X6 Pro? Dices, güey, dale al Poco. Trae un Diamond City 8300 que ya tiene capacidad de correr una pantalla a 120 o 144 Hz, depende, que ya tiene conectividad 5G, que ya trae Wi-Fi 6, que ya trae todo ese tipo de conectividades que se van dando, obviamente, conforme va avanzando, ¿no? Además, cuánto tiempo lo piensas conservar, ¿no? Si tu idea es quedarte con un equipo tres o cuatro años, pues sí, lo mejor es que a pesar de que sea un gama media, uno, que sí buscar el procesador, decir, que sea el más actual en ese equipo, para que te dé ese tiempo de uso a pesar de ser un gama media premium, ¿no? Pero sí, sí, digo yo, la verdad es que sí va mucho de usuarios. Yo al día de hoy, hace poco hice un video de Samsung S, perdón, Samsung Note 10 Plus, que conservo todavía conmigo, que brinda una experiencia multimedia muy buena, pero que la batería ya no es tan potente, ¿no? Y tiene sus detallillos, ¿no? Pero al final, como te digo, pues sí depende mucho del usuario. Cosa importante, bueno, aprovechando la pregunta, de hacerles también a ustedes la pregunta esta, vi hace poco que hablaban acerca de lo de las actualizaciones. Siete años, nos dice Google, ¿realmente un equipo celular tiene el hardware para aguantar siete años actualmente? Yo creo que no, ¿eh? No, no, no están todavía tan pulidos los procesadores como para tanto, o sea, el tiempo de vida de Anaquel no es tanto para siete años. Yo creo que si eres una persona que no cambia de teléfonos tan seguido, aún así yo te diría que máximo, o digo, o mínimo cambies de teléfono cada cinco años, o sea, porque cinco años todavía te va a aguantar y pues ahí da, pues no tendrás la mejor batería del mercado porque ya se deterioró, no tendrás el procesador más potente, pero aún ahí va a dar pelea, pero ya siete años ya es demasiadas generaciones atrás y creo que vas a perder muchas funcionalidades que son importantes a largo plazo, ¿no? Entonces yo no recomendaría siete años, máximo cinco años es un tiempo perfecto. Sí, sí, totalmente. Y tomando en consideración la pregunta, yo creo que me quedaría con, dijera, dijera, voy yo, está bien lo de comprar un gama media actual, pero si tu presupuesto no te da, o te encuentras una muy buena oferta, estos como unicornios que luego salen en el mercado. Sí. Yo me compraría un gama alta de uno, máximo dos años atrás. No me iría tan atrás porque también volvemos a lo mismo, ya no te va a dar tanto tiempo de vida hacia adelante después de que lo compras. Entonces, con un año, dos años máximo, para que te dure en total otros tres años para el futuro, estás como que perfecto, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, también considerar mucho el hecho de, si el equipo que vas a comprar es nuevo, o sea, dices tú, ok, está nuevo, de abrirlo de caja, dale. Si es reacondicionado, pues cuidado, ¿no? Puede ser que tenga por ahí algo. O, inclusive, si alguien más lo está vendiendo, pues por algo lo está vendiendo. Tener mucho cuidado también por eso, ¿no? Revisar un poquito quién lo vende, si es una persona que normalmente revende equipos, o si nomás revendió por gusto. Y sí darle una revisada, ¿no? Porque luego, inclusive, suele pasar que a lo mejor no, pues te encuentras en una buena oferta de un gama alta relativamente actual, y lo compras bien contento y te llega el mensaje de Telcel de, este teléfono será bloqueado si no haces tu pago antes del día. O sea, ya valió. Y pues camina, ¿no? Entonces sí tener mucho cuidado. Yo creo que dos años máximo, tres, si tres yo me vendría a lo mejor por un gama alta premium, si es nuevo. Si yo lo voy a sacar de su caja y dices, ah, pues igual, pues está bien cuidado, lo sigo cuidando bien yo, ¿no? Pero sí, tener mucho cuidado con las compras de equipos de ese tipo de dispositivos. Sí, eso es un punto muy importante eso, de que si es sellado, o sea, si es un equipo sellado, aunque sea tres años atrás, está perfecto, lo puedes comprar y no tendrás ningún problema. Pero si ya es usado o reacondicionado, yo te diría un año, dos años máximo, y que cheques bien la reputación del vendedor. Sí. Ya sea, depende de dónde lo compres, pero checa su reputación, sus calificaciones, sus reseñas de los demás compradores y no te vayas por la finta, porque pues obviamente puede ser un teléfono de un año atrás, súper económico, bien cuidado, pero si no tiene buenas reseñas, si no tiene calificación, si no tiene, o sea, pues toda la red flags, ¿no? Te estás exponiendo a que te vayan a estafar por ahí. Sí, no, no, tener cuidado, tener cuidado a quién le compras. Eso de que va a andarle comprando a Pedro Cholo, pues no, está canijo. Luis, ¿alguna recomendación que nos des para ese tipo de casos? Pues principalmente eso, que revisen bien, incluso si es algún, por ejemplo, algún conocido, algún familiar que sabes qué tanto uso le llegó a dar y qué tipo de uso le llegó a dar, pues yo creo que está bastante bien, ¿no? Pero ahora sí que nada más aventarte porque viste una muy buena promoción en Marketplace, pues si de repente está de pensarle, que no en este tipo de equipos. Entonces, número uno esto, o sea, también incluso si vas a comprarte algún equipo que sea, no sé, dentro de un año que por alguna razón alguna persona lo quiera vender, oye, no está de más preguntar si aún tiene garantía. Ese podría ser un punto extra, ¿no? Que también te podría llegar a beneficiar. Bien, seguimos con una pregunta que me llegó por acá, de Kevin-BajoCueyer, me pregunta una barra de sonido que recomienden. Llámame, llámame vendido, llámame fanboy, ¿verdad? Pero es que la Sonos Beam es una joya, la neta, es una joya apenas, apenas la, bueno, no apenas, ya tengo unos meses que la tengo conmigo. Tengo la Sonos Beam con el Submini. Es una pareja perfecta y hace, justamente ayer estábamos viendo con mi esposa en Disney Plus la película de The Marbles y no manches, qué buen sonido se revienta. Sí. Claro, definido, la, la compatibilidad con el Wi-Fi, porque, o sea, no es una bocina como tal, es simplemente una barra de sonido que funciona con Wi-Fi. Sí. Entonces, tú puedes transmitir mediante tu teléfono, vía Bluetooth a, a la, a la red o como mediante la aplicación, pero no es como que te la puedas llevar a todos lados, pero aún así tener esa funcionalidad de que la puedes utilizar como bocina clásica o como soundbar, para mí, 10 de 10. Ahora sí, Luis, ¿cuál lo recomiendas tú? Pues yo, yo vengo igual a complementar esa parte de, de, de fanboy, ¿no? Yo recientemente aquí tuve la, la oportunidad de recibir un par de productos por parte de, de Sonos, que justamente ya tengo la, la Sonos Move 2, este, pero en concreto la, la barra que me, que me está tocando probar ahora es la Sonos Ray o Sonos Ray, que está por debajo en cuanto a precio de la, de la Beam que comentas, eh, Alberto, pero yo creo que ahí también dependerá, ¿no? Del presupuesto que quieran invertirle y, y el tipo de escenario que estés armando, ¿no? Ahí en tu casa o en tu sala de estar o donde, donde quieras ponerla, me parece también una opción muy, muy acertada. La Sonos Ray, eh, es, es igual, o sea, una, una chulada. De hecho, lo que me encanta, ahí voy de, de fanático, ¿no? Pero lo que me encanta es justamente esta parte de que ni siquiera tengo que subirle a tope al volumen y la presencia de los bajos es, es una cosa riquísima. O sea, hasta en el mueble llego a sentir esa, esas vibraciones, ¿no? De, del, del bajo. Entonces, eh, es una recomendación, me parece que ronda por los cinco mil pesos aproximadamente y, y bueno, yo la tengo directamente conectada la televisión por, pues, el sonido óptico, por el cable que ya trae. Óptico. Y, y la verdad es que también aprovecho la conectividad wifi para de repente poner ahí una que otra canción. ¿Por qué no? Oh, qué, 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 qué padre. Oye, bueno, recordar a la gente que este podcast no es patrocinado por Sonos. Sin embargo, bueno, los tres tenemos, los tres tenemos la experiencia. Yo, en lo personal, he probado Sonos Ray, como lo dice, este, Luis. La verdad que bastante buena. Sin embargo, bueno, la recomendación que yo le puedo hacer a ella son, eh, dos puntos. La primera, pues, Sonos Beam de segunda generación. Si tiene el, el presupuesto suficiente. La verdad es que el, el nivel de sonido es muy complementado. Realmente creo que es una barra de sonido impresionante. Ray es muy buena. Yo creo que también brinda buena experiencia, pero sí se siente un poquito más limitada en experiencia de uso. Este, si ya, este, tienes algunos otros aditamentos, lo padre de Sonos es eso, que puedes ir integrando todo. Yo, en lo personal, tengo dos Sonos One, una Sonos Beam de segunda generación, un Submini, que en conjunto suenan como antro en casa, ¿no? Suenan brutal por completo. Pero, tocando un tema por ahí, una recomendación que le puedo dar a nuestro amigo Kevin Cuellar, es que, eh, el tema que toca Random, eh, desgraciadamente Sonos Beam de segunda generación, es una barra como tal, no la puedes transportar. Actualmente yo tengo Sonos Move 2, que la estoy utilizando como barra de sonido, se puede decir, conectando vía Bluetooth a mi, este, Fire TV Stick. Y de esta manera pasas de un sonido de pantalla completamente plano a un sonido brutal por completo, es súper bien ecualizado, con bajos presentes, con todo lo que necesitas en cuestión de experiencia, este, auditiva. Y realmente también puede ser una excelente opción que te brinda la alternativa de podértela llevar a cualquier lado, utilizarla mediante Bluetooth y dar un excelente, eh, pues brindar una excelente experiencia en ese sentido. Sí. Sí, de hecho, hay que, bueno, hay que aclarar, ¿no? Hay ciertas cosas que dijeras tú, este podcast no es patrocinado por Sonos, que quede muy claro. Eh, y sí, los, los productos de Sonos no son los más económicos del mercado, hay que aclararlo, como dice, Luis, la Ray está como en los cinco mil, seis mil pesos mexicanos, la Beam de segunda generación está rondando los ocho mil, nueve mil pesos mexicanos, pero yo, yo sí he podido probar diferentes marcas, principalmente Samsung, Sony y otras genéricas, y la verdad es que la calidad de sonido, la calidad de bajos, la calidad de, de la aplicación, la integración con otros dispositivos de Sonos, incluso de Amazon, los que tienen, los que tienen Alexa, perdón si se las triggeré, pero los que tienen Alexa también es una muy buena adición, porque es el ecosistema completo, entonces, muy buen sonido certificado, es que ya nos meteríamos a hablar de todo lo que hay detrás de Sonos, pero es que tienen que, o sea, los que quieran investigar, investiguenlo, Sonos hace, solamente se dedica a hacer cosas de sonido, y por esa razón es de que sus productos neta valen lo que cuestan. Oye, Alberto, este, igual, justamente esa parte, eh, tiene ahí dos, tres opciones, yo creo que, tomando en cuenta el presupuesto que quiera llegar a invertirle, ¿no? O sea, tienes ahí cinco mil, seis mil pesos, la Sonos Ray, tienes ya, brincas ahí en la Sonos Beam, este, que también es una barra de sonido, o quieres algo ya más portátil, pues la Sonos Move 2 está en diez mil pesos, ¿no? Pero pues es un sonido potente para casa, para la playa, para la carne asada, para lo que quieras, ¿no? Para lo que quieras. Y, pues, bueno, ahí hay opciones para, para elegir. Para todo. De hecho, la, la, la Move 2 también ya me llegó, ya estoy probando, pero sí quiero, quiero exprimirle lo más que pueda para poder dar mi reseña completa, pero yo tengo como una semana con ella y también es una joyita. Sí. Totalmente. Y si no, pues ahí están las Era, que también voy a nos poder decir qué tal están las Era, pero que yo sepa están de diez. Era, yo pude ver la oportunidad de probar Era 100, Era 100 me parece que es una excelente alternativa, sobre todo por el apartado del sonido espacial, la verdad que, que cual, se adapta perfectamente a, a lo que es el lugar donde la pongas. Y realmente me encantó, ¿eh? Me pareció una excelente opción. Yo creo que, que, que vale bastante la pena. Ahí te digo, depende mucho ya del presupuesto. Estamos hablando obviamente de, como dicen, de una marca que realmente no es barata, pero bien lo dice José Alberto, vale lo que cuesta, ¿no? Definitivamente. Y bueno, pues con todo esto llegamos al final del episodio número cuatro de Soporte Técnico. De verdad, una pasada estar con estos cracks de la tecnología una vez más. Espero que este episodio les haya gustado, que les haya, pues, respondido sus dudas, que hayan pasado un muy, un muy buen rato. ¿Algo para terminar, Boyo? Nada, nada, este, agradecer a toda la gente que está siendo parte de esta comunidad de Soporte Técnico. La verdad es que ha sido una experiencia increíble estos últimos podcasts que hemos grabado. Realmente siempre es un gusto compartir con ustedes, tener esta experiencia de poder, pues, compartir nuestros diferentes puntos de vista en relación a alguna noticia, en relación a algún tema. Igual, lo mismo de siempre, si tienen algún comentario que hacernos, déjenlo ahí. Alguna sugerencia, algo que les gustaría, de lo cual habláramos. Algún formato por ahí que quisieran que adoptáramos. Adelante, estamos abiertos completamente a cualquier feedback. Claro que sí. Luis. Pues nada, feliz 14 de febrero. Este, les mando un fuerte abrazo. Que la pasen muy bien, que aprovechen la tecnología, ¿no? Para, para sacarle, pues, ahora sí que lo, lo mejor para poder conectar ahí con los familiares, con, con la novia, con el novio en, en esas fechas, ¿no? Que son precisamente para compartir un abrazote. Gracias por ver este capítulo, por escucharlo. Ya saben, comentarios, like, compartan, apoyen este proyecto y, y pues nada. Ahí te espero ya con ansias el siguiente capítulo. Así es, ya esperen próximamente un episodio en vivo. Próxima, próximamente va a haber uno en vivo. Y, pues, sí, eso es todo por este episodio. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Dejen, como dice Luis, comenten cosas buenas, cosas malas. Deja tu like, compártelo. Y, pues, sí, nos vemos en el siguiente. Bye. Chao, chao. Cuídense.